La portada del periódico El Caribe de esta fecha, el gobierno convocará el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay muchos temas pendientes, hay hasta una amenaza del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana, de que si no hay dinero hasta él va a renunciar. La policía de Santiago se burla de mujeres agredidas, solo de las mujeres agredidas. O de la sociedad de Santiago. O la policía se burla de todo. ¡Ministro! Ponga la atención a la policía en Santiago, por Dios, amigo mío el ministro. Su heroiza amenaza con renunciar si no le dan el dinero, digo, mejor dicho, si le cortan el presupuesto. Ahí está sonriente, haciéndose el chiquito Danilo Medina, saludando a Rafael Alburquerque, el vicepresidente de la República, fue órdenes de Leonel, que fuera Alburquerque que felicitara a Danilo. El palo encebado le tienen montado a Danilo. Leo, Leo sí, Chávez. Leo. Leo y Margot. Ay, ya usted está por bromear de eso así. Cuestionan la baja formación de los profesores de la República Dominicana. Una onda tropical, dicen que va a traer más lluvias en el día de hoy. Ojalá que sí y que nos dé tranquilo esta temporada calurosa. Esto es parte del contenido informativo que tiene en su portada en el día de hoy el periódico El Caribe, de Multimedios El Caribe. Pasemos a ver a Diario Libre. El batutino gratuito de la ciudad capital trae en portada en el día de hoy. Ahí tiene la dificultad para abrir. Protostique más lluvias. El COE alerta a provincias por las lluvias. El Partido de la Liberación Dominicana informa que votó más de un millón. Ni ellos se creen eso. Ni los peleadistas se creen eso. Estados Unidos pide más esfuerzos a la República Dominicana contra la trata de personas. Caramba, Comisión Interamericana conoce desde hoy la desaparición de Narcisazo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reúne en San José de Costa Rica. Me dijo amigo mío ayer, ¿y por qué esa vaina hay que llevarlo para allá si eso fue aquí? Bueno, porque es un organismo internacional, no es necesariamente dominicano. Pero, allá hay muy... Qué barbaridad. Clínicas piden la mediación de la Cisalril en el problema interno. Tú tapando la vaina de Elito. Qué barbaridad. No, hombre, Elito no tuvo que ver con eso. Meteorología advierte sobre aguaceros y tormentas eléctricas que afectarán el Cibao. Afectarán hace rato. Y la zona fronteriza es parte de lo que trae el Diario Libre en portada. Si va a llover que llueva, déjese de estar amenazándome. Vamos a ver ahora la portada del Centenario Diario de la República Dominicana, el Listín Diario. En el día de hoy la historia la vio de la siguiente manera. El país responde con fuerza a informes de los Estados Unidos y está rechazando fuertes críticas sobre el tráfico de personas. Bueno, nos defendemos porque ciertamente nos quieren echar una vaina y tenemos que defender al país. No podemos echarnos esa pendejada encima como nación. Como nación, repito, tenemos nuestro problema y hemos tratado mal ciertos casos, pero nos defendemos. Y en eso acompañamos a quienes están defendiendo a la República Dominicana. Subero teme que rebajen el presupuesto a la justicia. Y me uno a Subero. Ni un chele menos para la justicia. Ahora, impartanla debidamente. Si ustedes quieren cuarto, bien. Elegir vice se aproxima en el PLD y dicen que es una tarea difícil para Danilo Oshni, que difícil, pero es lo más fácil. Cuando él diga un nombre ya se acabó la historia. Merecido descanso después de una jornada de trabajo ahí en Santo Domingo de esos trabajadores que estaban al mediodía sintiendo los rigores del duro sol. En julio se va a firmar la carta de intención. Habla el listín diario de este caso y miles de refugiados viven sin ninguna esperanza. Además del caso Narciso que comienza a ventilarse hoy en la Corte Interamericana de Justicia, entre otras noticias de portada de el periódico más viejo de este país. El listín diario. Pasemos a ver que nos trae el nuevo diario, el matutino tabloide de la avenida Francia, el negocio de Percio Maldonado. Trae hoy el portazo. No vuelvo a decir eso. Ese negocio de Percio. No me vengas con eso. Ese negocio de Percio. Concluye el proceso del PLD. Danilo, no habrá descanso. El vice lo felicita en nombre de Leonel. Fernández se pone a disposición de Danilo para la continuidad en el poder. El palo se va, fue que él le mandó. Ese no logra trepar ese palo. Que se olvide y tumbe Danilo. Dice el nuevo diario, en juicio en este martes a la República Dominicana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Narciso. Ahora a Leo le gusta echar vaina. Ah, Dios. Porque él no va a él y manda a otro a felicitar a Danilo. Está tan bravo con Danilo todavía. Pues la bellaquería que le hicieron a Margot. Gobierno colocará... Bueno, a Danilo es que tiene que estar bravo con él. Oye, que es bravo con él. ¿Quién? Ah, pero fue Danilo que le tumbó el pulso a Margot. ¿Qué tú te estás creyendo? Gobierno colocará 500 millones en bonos de dólares. El Fondo Monetario Internacional conocerá la Carta de la República Dominicana. La morena, Benya Carolina, llega a acuerdo con dueño de Villar Hermanos, donde llegó la madrugada de este domingo y armó tremendo revolú. Tuvieron que darle tres galletas y dominarla y esposarla. Pero venga, que aquí hay gente que se cree como que está por encima de todo el mundo, insultando al vigilante, lo galleteó. Pero venga, acá, por Dios, mi amor. Seguirá lloviendo. El COE alerta a 14 provincias. Junta Central Electoral convoca para 85 juntas electorales. No se han puesto de acuerdo. Aquí se llevaron a Purito, pero no se han llevado a los dos funcionarios que estaban haciendo todas las fechorías y fullerías ahí. Purito es verdad que fue flojo. Ahí hay unos delegados de unos partidos políticos que están haciendo travesuras y haciendo cosas en la Junta Electoral de Santiago. Combinado con integrantes de la propia Junta Electoral de Santiago. Ciertamente. Jueza deja en libertad a dos de los tres implicados en el atraco a la cervecería nacional dominicana. Es parte de lo que tiene el negocio de Percio en portada, el nuevo diario, en el día de hoy. Percio Maldonado con socios. El negocio de Percio y sus socios. No voy a decir más, porque puede que me salpique algo muy cerca. Vamos ahora a la portada del gratuito El Día. El periódico de la San Martín habla de que Albert Pujolch, que está lesionado, es clave para el equipo de los cardenales de San Luis. La Suprema Corte de Justicia denuncia plan de despojarla de fondos. Ya también lo tienen otros periódicos del país en su portada. República Dominicana va a recibir 800 millones de dólares. Martínez, resalta el día hoy en su portada. 14 provincias están en alerta. Yo quiero que algún día Meteorología me explique cómo se aplica alerta verde, alerta amarilla o alerta roja. Porque ayer yo escuché provincias que estaban con un solazo y que estaban bajo alerta verde. Sí, pero eso no implica, porque si ciertamente tienen la posibilidad, se le declara la alerta verde. Ok, digo, ojalá lo pregunté como meteorólogo y entendido que usted es de estas cuestiones, pero... No me meta para allá, hágame, por favor. Bueno, esto es parte del contenido que en su portada tienen el día de hoy. El Día. Pasemos a ver lo que trae la información en el diario de Santiago. El negocio de Príamo trae hoy... Ahí sí, ahí sí. De Príamo. Ahí estoy de acuerdo, el negocio de Príamo. Ah, bueno. No tiene socio él. No. Liderazgo de PLD, PRD, no se renueva. ¿Por qué no quieren? Muki Ensan, la santiaguera, dice que alto porcentaje del no revela la necesidad de cambio de la dirección. Es que la gente cuando se aposenta... Yo no estoy de acuerdo como quien. Yo no estoy de acuerdo como quien. El que perdió, perdió. Y la democracia es así. Mayoría, mayoría. Pero no quieren, no quieren ceder. Y tú no viste a Párez Pérez tronando contra el otro. ¿Cómo se llama? Sí, pero perdió, perdió viejo. ¿Qué perdió quién? ¿Ellos ganaron? Porque no lo desplazaron. Sí, ya. Lo dejaron ahí. Oh, eso era como regatear a Hipólito su triunfo. Ajá. Ajá. Oh, pero venga acá. Ajá. O sea, que Miguelito, nada. No estoy de acuerdo con doña Muquién. Usted se ligó con el doctor, el discurso del doctor. Vamos a seguir viendo a la información en portada, lo que dice el diario de Santiago, República Dominicana, lo anquillo de acusados por la desaparición de Narciso. Fondo Monetario Internacional conocerá la Carta de Intención sobre Nuevo Acuerdo. El gobierno prepara colocar 500 millones de dólares en bonos soberanos. Liberan asesinos de mujer en esta ciudad de Santiago. Eso es parte de lo que trae la información en portada. ¡Gracias!